Les damos la bienvenida al módulo de experimentos recreativos, el cual forma parte del curso de química para educación media superior. Este conjunto de cursos organizados por el Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología a través del programa Ciencia Virtual. Este módulo de experimentos y el curso en general de química será impartido por el ingeniero bioquímico Kevin Guerra y una servidora Verónica Sánchez. El contenido temático de estos módulos de experimentos recreativos va a estar compuesto por cuatro temas, en los cuales vamos a recordar y que nos quede claro algunos conceptos básicos, así como realizar algunos experimentos relacionados con el tema. Vamos a analizar los materiales y el desarrollo de estos experimentos, posteriormente una interpretación de los resultados que obtengamos. Por último, una estrategia de reforzamientos en los cuales nosotros proponemos un reporte de práctica, la cual sería una actividad para realizar por sus alumnos. En el tema número uno encontramos a polímeros, en donde se va a realizar un experimento denominado bioplástico. En el tema dos, escala de pH, se realizará un experimento denominado solución indicadora de pH. En el tema tres, cambios químicos, se van a realizar tres experimentos. El experimento número uno, desnaturalización de proteína. El experimento número dos, producción de oxígeno. Y el experimento tres, un huevo desnudo. Para el último tema, el tema número cuatro, método de separación, se realizará un experimento denominado cromatografía. Muy bien, mi compañera les mencionaba los tres temas que vamos a abordar en este módulo. Pero antes de comenzar y poder desarrollar esos experimentos que les planteábamos, tenemos que comenzar a analizar el por qué vamos a realizar estos experimentos, ¿verdad? Esto con un tema previo a lo que vamos a estar mencionando, que es el método científico. Para esto nos vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos experimentos? ¿Por qué nosotros recreamos con nuestros alumnos en los laboratorios experimentos? Solamente para reforzar conocimiento o qué, cuál es la, el interés que estamos buscando con esto, ¿verdad? Aquí es importante analizar esto con nuestros estudiantes porque muchas de las ocasiones ellos tienen una idea, pues, irreal de lo que realmente está pasando en los laboratorios, lo que los científicos hacen, ¿verdad? Por las caricaturas, por las series, lo llegan a asociar con personas que no están muy cuerdas, científicos locos que empiezan a hacer experimentos sin sentido, no buscan un bienestar social. O bien, pues, solamente se ponen la bata y se ponen a hacer experimentos como si fueran juegos en los laboratorios, ¿verdad? Pero realmente sabemos que esto no es así. Los científicos, los que realizan el método científico, realmente tienen años de estudios para poderlos implementar y buscan soluciones que puedan traer bienestar social, ¿no? Entonces, esto es lo que realmente se hace en la ciencia y lo que deberíamos buscar transmitir a nuestros alumnos. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es importante conocer el método científico? La aplicación del método científico a lo largo de la historia nos ha traído diferentes enfoques que nos han llevado a un beneficio social. Por ejemplo, la producción de medicamentos, la producción de vacunas, que pues ahora lo estamos esperando, ¿no? Para poder combatir esta pandemia que estamos sufriendo desde el año pasado, la pandemia de la COVID-19. Además, si somos conscientes del método científico y cómo se desarrollan o se implementa este método para poder obtener conocimiento y generar alguna aplicación, pues también podríamos combatir noticias falsas. Si bien el método científico se apega a un proceso como tal para poder llegar a un resultado, un resultado que estamos buscando, ¿no? Desde que estamos planeando los experimentos, pues sí existen casos, ¿no? Casos de las conocidas serendipias, que es cuando no estamos buscando cierta solución, digamos, no estamos buscando algo, pero aparece, ¿no? Digamos, de manera azarosa. Pero lo importante es tener el conocimiento para poder identificar esa serendipia que se pudo haber producido y poder obtener beneficios de ello. Un ejemplo es Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina. ¿Cuántas vidas no se salvaron por el desarrollo de este antibiótico, ¿verdad? Y fue una serendipia. Entonces, es importante conocer el método científico, es cierto, es importante y así es como se ha aplicado para obtener ese beneficio social que les menciono, pero también hay que estar preparados en caso de poder observar a nuestro entorno y poder también aplicar otro tipo de experimentos para poder llegar a las soluciones que esperamos. Este método se desarrolla en seis principales pasos y es lo que nosotros podemos fomentar con nuestros estudiantes. La observación de nuestro entorno o de alguna, de algún suceso que estemos queriendo analizar, la investigación, la generación de una pregunta. Esto, pues, en esta sección de entre la observación, la investigación y el poder generar una hipótesis, pues, tiene que existir el desarrollo de conocimientos, ¿no? Tenemos que realizar investigación para poder saber o intentar interpretar lo que estamos observando, poder hacernos una pregunta y plantear una hipótesis, que es básicamente, pues, generar una respuesta a la pregunta que nosotros nos estamos haciendo. Una vez que generamos esta hipótesis, esa posible solución a la pregunta, pues, vamos a implementar experimentos que puedan respaldar esta hipótesis. El paso es el análisis de resultados o el análisis de los datos que obtenemos a partir de los experimentos. Aquí nosotros analizaremos, como lo dice su nombre, lo que estamos obteniendo y con esto podemos llegar a las conclusiones, que es básicamente, una vez que tenemos los resultados, si esto nos permite respaldar esa hipótesis o solución que habíamos planteado en el inicio. Existe la posibilidad y sucede, ¿no? Que las hipótesis no siempre son ciertas. Podemos, nuestro experimento puede rechazar esa hipótesis y tendríamos que tomar otro camino, pero lo importante es que los, el desarrollo de estos experimentos tienen que ir enfocados para poder resolver esa hipótesis, para poder refutarla y esta va a ser la solución o la conclusión a la que podríamos llegar. Si bien podríamos pensar que hasta aquí termina con el desarrollo de conclusiones, muchas de las ocasiones y en el desarrollo de ciencia en los laboratorios, pues, nos damos cuenta que las, que las mismas conclusiones te generan más preguntas y es necesario volver a realizar el mismo procedimiento. Es como si fuera una iteración, ¿no? Tener que repetir el proceso para seguir encontrando información relevante. Un ejemplo para la implementación de este método científico podríamos realizarlo con nuestros estudiantes. Claro que los ejemplos podrían variar a lo que ustedes estén viendo en clase o a lo que pudieran estar observando, pero un ejemplo sencillo que les planteo es, por ejemplo, una tostadora que no funciona, ¿no? La observación sería ver que nosotros pusimos nuestro pan y, pues, la tostadora no llegó a ser su función. O sea, el pan sigue como lo colocamos y no está tostado, ¿no? Entonces, esa es la observación que hacemos. ¿Qué seguiría de esto? Pues, hacernos una pregunta. Si ya con el conocimiento previo sabemos que si al colocar el pan en la tostadora, pues, este va a tostarse, entonces, pues, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué mi tostador no tosta? ¿Sí? ¿Por qué no está generando ese efecto? Entonces, pues, nosotros podríamos plantearnos hipótesis. Sabemos, por ejemplo, que la tostadora necesita energía y si está conectada, entonces pudiera ser que el enchufe donde está conectado no sirve, ¿no? Esto podría ser una hipótesis. Entonces, esta hipótesis se maneja también como una, digamos, la predicción que está, pues, basada en el conocimiento que ya tenemos o que tendríamos que haber investigado. Entonces, podemos decir que si conectan la tostadora en otro enchufe, que no es el mismo, entonces pudiera ser que la tostadora pudiera hacer ese efecto en el pan, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos empezando a generar esa prueba, ese experimento para poder refutar esa predicción. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos la tostadora en otro enchufe y se vuelve a intentar tostar el pan. ¿Qué resultados podemos tener? Uno, que el pan queda tostado. Entonces, confirmamos la hipótesis de que nuestra tosta, el enchufe donde estaba conectada la tostadora no funciona. Pero si el resultado fuera negativo, pues, la hipótesis, pues, no se estaría confirmando, se estaría rechazando. Entonces, sería otro problema. Aquí es momento de volver a comenzar con este proceso. Era lo que les comentaba. En el entorno científico, normalmente una pregunta, una respuesta va a generar muchas preguntas más. Aquí ejemplifican eso, ¿no? Una vez que ven que la tostadora ya funciona, entonces es porque esta manera de enchufe y se tendrían que hacer otras pruebas, ¿no? En el otro caso, en el caso contrario, pues, entonces, se tendría que asumir que pudiera ser otra cosa lo que está afectando a la tostadora, pudiera ser el mecanismo interno de esta, ¿no? Y se tendría que desarrollar otro tipo de experimentos para poder llegar a, pues, a conocer, ¿no? El a qué se debe este problema. Muy bien, ahora que conocemos la importancia del método científico, a qué se refiere y cuáles son los pasos que se utilizan, pues, ahora lo podemos implementar en el desarrollo de estos experimentos que les vamos a plantear y nos gustaría que también pudieran aplicar esto con sus estudiantes. Nosotros los vamos a estar guiando para poder implementar este método científico y que los experimentos que realicemos realmente estén enfocados a solucionar alguna problemática o algo que estemos observando en nuestro entorno. Entonces, los invitamos a continuar y en los siguientes temas como tal, pues, ya estaremos abordando los que se mencionaron previamente. Ahora que conocemos acerca del método científico, vamos a comenzar con nuestro primer tema, el cual se llama polímeros. Los polímeros son macromoléculas las cuales son moléculas que tienen un alto peso molecular que están constituidas por eslabones orgánicos denominados monómeros. Los monómeros son moléculas sencillas con un bajo peso molecular y que al unir un monómero con otro a través de enlaces se forman las cadenas que las denominamos polímeros. Como podemos ver en la imagen se van formando los polímeros a través de la unión de estos monómeros. Los polímeros son moléculas orgánicas que podemos encontrar en diversas funciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, se encuentran en el material genético ya que el ácido desoxirribonucleico o ADN es un polímero. Está compuesto por la unión de diversos nucleótidos. También los tejidos de los seres vivos está compuesto por polímeros. Los podemos encontrar en la piel, así como en tejido óseo, entre múltiples tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Tienen sus funciones específicas y nos ayudan a mantener toda esta estructura de nuestro cuerpo. Además, los podemos encontrar en materiales plásticos. Hoy en día podemos ver en el supermercado que la mayoría de los productos se encuentran envasados en este tipo de polímeros. Polímeros los podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza. Encontramos los polímeros naturales, los cuales son polímeros que podemos obtener de células animales o vegetales, es decir, organismos vivos. Dentro de estos polímeros naturales podemos encontrar los polímeros de proteína y los polímeros de polisacáridos. También encontramos a los elastómeros, los cuales son polímeros que tienen la característica física de ser flexibles. Estos elastómeros los podemos encontrar tanto en polímeros naturales como en polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos son aquellos que son fabricados en laboratorio, es decir, gracias a la ayuda del hombre. Estos polímeros sintéticos pueden ser clasificados de acuerdo a la capacidad que tienen estos polímeros por resistir o no altas temperaturas. Los termoplásticos son polímeros que se tienden a fundir a altas temperaturas y los termoestables son polímeros que soportan este contacto con temperaturas altas. Dentro de los ejemplos de los polímeros sintéticos encontramos a los vasos de corcho y como termoestables podemos encontrar a las llantas. También los polímeros se clasifican de acuerdo a la estructura de su cadena. Podemos encontrar a los polímeros lineales, es decir, que todos estos monómeros van a estar unidos de forma lineal, como su nombre lo indica. También están los polímeros ramificados, los cuales van a tener una cadena base lineal y van a contar con algunas ramificaciones o cadenitas laterales unidas a esta cadena principal. Además, encontramos a los entrecruzados, es decir, son polímeros que van a formar enlaces entre sus cadenas y podemos ver en la imagen la unión en azul es una unión que se da entre estas dos cadenas vecinas. También podemos encontrar a los polímeros homopolímeros, los cuales son aquellos polímeros que están compuestos por un solo tipo de monómeros. Podemos observar en la imagen que esta cadena de polímeros está solamente representado con un solo color, es decir, solo un tipo de monómero. Dentro de estos polímeros podemos encontrar al polietileno, el cual es uno de los compuestos principales que se utilizan para la fabricación de las botellas. Encontramos a los copolímeros, los cuales están formados por dos o más monómeros diferentes. Si vemos en la imagen, cada color representa a un monómero diferente en esta cadena polimérica. Dentro de los ejemplos más comunes podemos encontrar al almidón, el cual está compuesto por amilosa y amilopoctina. Para que nos quede más claro este tipo de polímeros, vamos a realizar el siguiente experimento. Vamos a realizar el experimento 1.1, bioplástico, en el cual vamos a generar un bioplástico por medio de fécula de maíz. Como ya vimos, los elementos del método científico es necesario generar una pregunta problema. En este caso nosotros les proporcionamos un ejemplo de una pregunta problema, pero claro que ustedes la pueden adaptar dependiendo de sus necesidades. Este ejemplo nosotros planteamos la siguiente pregunta. ¿Se puede generar bioplástico a partir de polímeros de fécula de maíz? Y como actividad, les solicitamos a ustedes que planteen la hipótesis de este experimento. Para la preparación de nuestro biopolímero utilizaremos los siguientes materiales. Una olla, papel encerado, tres cucharadas de maicena o fécula de maíz, una cuchara, glicerina, la cual la podemos encontrar en nuestro supermercado, dos cucharadas de vinagre y aproximadamente 200 mililitros de agua. Todos nuestros materiales los vamos a agregar a la olla. Vamos a calentar a fuego bajo todos nuestros ingredientes y vamos a mezclar para evitar formar grumos. Vamos a calentar a fuego bajo todos nuestros ingredientes y vamos a calentar a fuego bajo todos nuestros ingredientes. Vamos a comenzar a ver que nuestra mezcla se va expresando. Hay que revolver muy muy bien. Ya que tenemos una consistencia de esta manera, viscosa, vamos a apagarle la lumbre y vamos a pasar esto a nuestro papel encerado. Vamos a colocar un poco de nuestro bioplástico. Y con la ayuda de una palita, nos vamos a ayudar a extenderlo. Y esperaremos a que este bioplástico seque. Después de 24 horas de exposición de nuestro bioplástico en la mezcla al sol, este fue el resultado. Podemos observar que es un tipo de bioplástico flexible, resistente y con una buena consistencia. Después de desarrollar el experimento, vamos a pasar a la parte de interpretación de resultados. Como podemos ver en el experimento, se generó un bioplástico a través de la fécula de maíz. Esto principalmente hay que conocer cuál es el principio. La fécula de maíz está compuesta por almidón, el cual es un constituyente del maíz. Y tiene como función la reserva de carbohidratos para los vegetales. El almidón, como mencionábamos al inicio de este módulo, está compuesto por dos polímeros de glucosa, la amilosa y la amilopectina. Esto es algo de importante que lo recordemos, debido a que nuestros materiales que utilizamos tienen una función específica en estos dos componentes. Como observamos, obtuvimos un bioplástico con cierta flexibilidad, pero también notamos que hubo algunas grietas. Esto puede ser por la presencia de amilopectina, la cual es un polímero que tiene ramificaciones, que lo hace rígido, pero a la vez débil. Una manera de que intentamos contrarrestar este tipo de complicaciones a la hora de la generación de un bioplástico fue el añadir vinagre, el cual es un compuesto ácido que nos ayudó a desnaturalizar algunas amilopectinas. Sin embargo, bueno, vimos que tal vez nos hizo falta un poco más de cantidad de vinagre o modificar algunos parámetros de los componentes de la mezcla. Como plastificante, pudimos ver que el uso de glicerina como plastificante tuvo la función de incrementar esta flexibilidad y resistencia del bioplástico. Además, utilizamos agua como un agente solvente para permitir la mezcla de sustancias con facilidad. Al conocer el fundamento de cada uno de nuestros compuestos, de nuestros componentes en el experimento, podemos nosotros mismos saber qué es lo que podemos variar para repetir este experimento. También es importante destacar que las condiciones del procesamiento y almacenamiento, como lo fue la temperatura en el caso de nuestro estado, es un estado con temperaturas altas y la humedad, pueden influir en el tipo de procesamiento que va a sufrir nuestro bioplástico. De manera general, el almidón fue parcialmente hidratado, después sufre un proceso de gelatinizado y al final va a sufrir un último proceso de recristalización para obtener al final nuestro biopolímero. Algo importante de destacar es por qué utilizar biopolímeros. Sabemos que hoy en día nuestro planeta está contaminado por un gran número de compuestos, principalmente los plásticos. Se estima que se producen hasta 500 millones de toneladas de plásticos en el mundo anualmente y se espera que para 2021 vamos a generar 900% más de plásticos que en el año de los 80. También se espera que para 2050 los océanos ya no van a contar con pesas, sino que simplemente vamos a estar repletos de contaminantes como los plásticos. Podemos apreciar imágenes en donde ya todos nuestros ecosistemas están repletos de plásticos o de contaminantes en general. Y algo importante de destacar de por qué utilizar los biopolímeros es que son de fácil degradación, ¿sí? A comparación que los plásticos. Este tipo de temas es importante que nosotros como maestros hagamos en nuestras aulas debido a que nos ayuda a concientizar a nuestros estudiantes para el cuidado del medio ambiente. Ya vimos que es un experimento muy fácil de realizar y claro que podemos seguir practicando hasta obtener pues tal vez nuestro vaso o nuestro plato biodegradable. Algo importante también de mencionarles es que los biopolímeros son compuestos biodegradables, los cuales tardan muy poco tiempo en desintegrar. Si hacemos una comparación de cuánto tiempo tarda en degradarse el plástico, podemos ver que una botella tarda hasta 700 años en degradarse totalmente, por lo que es demasiado tiempo en el cual tenemos que esperar para que no contener ningún tipo de contaminante como es el plástico. Y bueno, con este tema damos por finalizado este módulo de polímeros. Por último, es necesario contestar nuestra pregunta final. El experimento confirmó tu hipótesis, por lo que le solicitamos que nos escriban su respuesta. Al final de cada módulo se les darán instrucciones concretas para las dinámicas que serán solicitadas al final del curso. Y bueno, con esto terminamos este tema y comenzamos el siguiente. Vamos a continuar con el segundo tema, el cual se titula Escala de PH, que forma parte de este módulo de experimentos recreativos para educación media superior. En este tema vamos a abordar, como lo dice su nombre, la escala de PH. Para poder entender este concepto, pues tendríamos que abordar algunos conceptos básicos. Y estos se abordan, pues de la manera más sencilla posible. Hablando de qué es el PH, pues es una medida en la cual se intenta evaluar la concentración de iones hidrógeno en una solución. Para ello se plantea una fórmula, la cual ya se encuentra establecida, que es el PH es igual al antilogaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. A partir de esto se establece un valor, el cual podría ser de 0 a 14. Y para hablar de los valores o las soluciones que pudieran ser ácidas o básicas o alcalinas, pues hay que entender a lo que se le conoce como una solución neutra o neutra. Esta es la que se encuentra, digamos, en la mitad, que es el PH 7, la cual es asociada, por ejemplo, al agua que consumimos, al agua potable. Y esta solución va a tener la característica interesante de que va a tener la concentración, la concentración de iones de hidrógeno va a ser la misma que la concentración de iones hidróxido. Es por ello que se encuentra en esta posición de esta escala. A partir de entender cuál es esta posición de este tipo de soluciones, y vamos a tomarla como referencia para poder clasificar las soluciones que tengan un valor inferior o un valor mayor a esta cantidad, a este valor de pH. Por ejemplo, los que se clasifican como ácidos van a ser soluciones que van a tener un pH inferior a 7. Quiere decir que van a tener una mayor concentración, una mayor cantidad de iones de hidrógeno. Estas van a ser soluciones capaces de donar estos protones, estos iones. Y en el caso de las bases o soluciones alcalinas, van a ser lo contrario. Se van a encontrar a un valor mayor en esta escala de pH, o sea, mayor a 7. Y van a tener una concentración menor de iones de hidrógeno. Y por lo tanto, van a tener esa capacidad de poder captar esos iones. Aquí créanme que nos pudiéramos explayar en hablar de ácidos, bases, hablar de teorías, hablar de reacciones. Pues, no sé, hablando de ahora sí que las teorías de Arrhenius, Lewis, Lowry. Pero, pues, creo que para la cuestión del experimento es más importante, pues, ahora sí que entender más o menos la escala y hablar, pues, de su importancia. Es lo que pudiéramos tal vez reflejar a nuestros estudiantes, la importancia de conocerlo, ¿verdad? Porque tendríamos que generar estas escalas o soluciones indicadoras que vamos a ver en la sección de experimento. Bueno, es importante conocerlo porque tiene diferentes y muy importantes aplicaciones que van, por ejemplo, desde la agricultura para obtener los productos que llegan a nuestra mesa, las hortalizas, los frutos, las flores. Pues, se debe establecer el pH en el que las plantas determinadas pueden crecer. Por ejemplo, si sembráramos un clavel o alguna flor específica con ciertos componentes, pues, van a presentar una coloración en su floración dependiendo del pH, ¿verdad? Que es el fundamento del experimento que vamos a mencionar. Entonces, es muy importante poder generar esos productos que queremos y, además, la biodiversidad que se puede encontrar dentro del suelo que proporciona esa fertilidad. Entonces, esta es la parte fundamental en cuestión a la agricultura. También, bastante importante en la cuestión de la industria farmacéutica. Seguramente, si ustedes, por ejemplo, ven los ingredientes de algunas de las vacunas que se están generando contra la COVID-19, se van a dar cuenta que algunas involucran, por ejemplo, ácido aséptico, ¿no? Todo esto porque es importante que mantengan un pH específico para que sean funcionales, para que sus componentes se mantengan activos. Entonces, es fundamental esta parte. Otro punto es, por ejemplo, en la industria cosmética, donde, pues, por ejemplo, si nos aplicamos cremas, algunos jabones, etcétera, pues, para poderlos generar, incluso, es necesario controlar estas condiciones de pH. Por otro lado, por ejemplo, en la industria alimentaria, para poder generar los alimentos que deseamos con procesos óptimos y que sean funcionales, se puedan preservar por bastante tiempo, hay que mantener condiciones bastante puntuales y específicas como son el pH, ¿verdad? Por ejemplo, para poder generar productos fermentados como el Yakult, el yogurt, es necesario controlar estas cantidades de pH. Para poderlos preservar, hay que mantener también ciertos parámetros como el pH para no favorecer el crecimiento o desarrollo de algunos patógenos que nos pudieran hacer daño, ¿no? O afectar a la producción alimentaria. Muy bien, ahora que comprendimos a qué se refiere esta escala de pH y su importancia, pues, ya podemos llevar a cabo este experimento recreativo, el cual se titula Solución Indicadora de pH. Seguramente ya habrán revisado en el material complementario que se les dio, más o menos, cómo se va a llevar a cabo este proceso, ¿verdad? Pues, para antes de comenzar este proceso, es importante realizarnos una pregunta, ¿verdad? Yo les propongo, ¿es posible preparar una solución indicadora de pH a partir de extracto de plantas? Muy bien, esta pregunta, pues, yo la generé, digamos, una pregunta sencilla. Ustedes pudieran plantearse otras o incluso, y sería muy favorable que le solicitaran a sus alumnos que generaran una pregunta y también una hipótesis para intentar resolverla. Esta hipótesis, pues, se tendría que relacionar con el experimento que vamos a realizar. Muy bien, a continuación vamos a proyectar el desarrollo del experimento y los materiales necesarios para poderlo llevar a cabo. Muy bien, en este primer experimento vamos a generar un indicador de pH. Como ya vimos el fundamento de esta práctica, vamos a utilizar como principio las antocianinas que se encuentran en esta col morada. Para poder obtener estas antocianinas, para poderlas extraer, vamos a utilizar tres métodos diferentes. El más sencillo va a ser con agua hirviendo en ebullición y vamos a colocar la col durante 10 minutos. El segundo método va a ser utilizando alcohol al 96 grados. Con esta metodología vamos a obtener una mayor extracción de antocianinas. Sin embargo, pues, hay que entender que puede ser un poco más complicado que nuestros alumnos consigan este tipo de alcohol. Sin embargo, pues, ahí ustedes decidirán cuál es la metodología más apropiada que puedan implementar en su aula. Por otro lado, pues, también el otro método es utilizar alcohol comercial que pueden encontrar en cualquier farmacia. Entonces, vamos a necesitar, pues, cualquiera de esas metodologías. Vamos a explicarlas. Ustedes decidirán cuál se puede implementar con cada uno de sus alumnos. Y, por otra parte, pues, es necesario algún recipiente donde vamos a estar colocando la muestra junto al método de extracción y donde vamos a recolectar esas antocianinas o, pues, la solución indicadora. Vamos a agregar la col troceada y la vamos a dejar macerar para poder extraer todas las antocianinas o la mayor cantidad que podemos obtener. Podemos agitar frecuentemente, pero tenemos que dejar que, pues, esta maceración se lleve a cabo aproximadamente por 20 minutos. Al igual que el método anterior, vamos a colocar la col troceada en el frasco y, posteriormente, vamos a agregar de 100 a 200 mililitros del alcohol a 70 grados. Vamos a proceder a agregar el alcohol 70 grados. Y vamos a agitar un poco. Y, al igual que la metodología anterior, pues, es necesario dejarlo macerar para que se pueda llevar a cabo ese proceso de extracción. Lo que les recomiendo, pues, es igual que en la anterior metodología, hacer algunas agitaciones frecuentes, pero lo importante es, pues, dejarlo este proceso de maceración, que van a ser, pues, aproximadamente 20 minutos. La tercera metodología para la extracción de estas antocianinas y obtener nuestra solución indicadora de pH es mediante una técnica conocida como infusión, que es básicamente como cuando nosotros hacemos un té, ¿no? Un té de limón, un té de manzanilla, etc. Vamos a colocar la col que ya troceamos en agua en ebullición. Para esto vamos a necesitar ir a la estufa. Aquí va a ser importante que, pues, consideren la edad de sus estudiantes, si va a ser necesario que utilicen ya sea otra de las metodologías que ya les planteamos o bien con ayuda de los padres de familia. El primer paso de esta metodología va a ser poner en ebullición nuestra agua. Va a ser aproximadamente 400 mililitros, considerando la evaporación. Y una vez que se encuentre hirviendo, que veamos, pues, ese proceso de ebullición, vamos a colocar nuestra col molada que previamente habíamos troceado. Podemos notar que nuestra agua ya está en ebullición, empiezan a generarse las burbujas. Entonces, pues, vamos a proceder a agregar la col troceada. Vamos a agregar la suficiente cantidad sin que quede como un excedente, ¿no? O sea, que se alcance a cubrir. Y lo vamos a dejar aproximadamente por 10 minutos. Y podemos hacer, vamos a remover constantemente. Una vez transcurrido el tiempo de ebullición, vamos a dejar que se enfríe un momento. Esperamos que se repose, se sedimenten todos los componentes que pudieran estar flotando. Y una vez que logramos ver eso, vamos a transferir el líquido a un recipiente. Que posteriormente, pues, ya vamos a colocar, ya sea si estén utilizando algún recipiente de plástico o alguno de vidrio. Aquí lo vamos a recolectar. Esta, pues, ya está a temperatura ambiente, ¿no? Esto es importante para poder hacer la prueba con esta metodología. No tenemos que utilizar la solución indicadora caliente. Muy bien, una vez que preparamos nuestra solución indicadora de pH, vamos a proceder a evaluar diferentes muestras alimenticias. Aquí ustedes decidirán, junto a sus alumnos, pues, qué tienen disponible y qué pueden observar, ¿no? Con esos cambios de coloración con nuestra solución indicadora. Y posteriormente, pues, podrán determinar en la escala de pH por esta coloración a qué pH corresponde. En este caso, las muestras que yo les propongo utilizar, porque son sencillas de encontrar en casa, es vinagre, bicarbonato de sodio, agua y jugo de limón. En todos los casos, las muestras son 5 mililitros de cada una de las sustancias. Y vamos a agregar 20 mililitros de la solución indicadora. Yo estoy utilizando una jeringa para medir esos 20 mililitros. Si ustedes tienen algún otro material que pudieran utilizar para medir, pues, van a poder tener ese volumen, ¿no? 5 mililitros de muestra y 20 mililitros aproximadamente de la solución indicadora. Entonces, vamos a proceder a colocar la solución indicadora en cada una de las muestras. La primera solución que vamos a evaluar va a ser el vinagre. Vamos a colocar los 20 mililitros de la solución indicadora. Y podemos ver la tonalidad que toma nuestra solución. Del indicador de morado pasó a un rosa, ¿verdad? Muy bien. La siguiente muestra es bicarbonato de sodio. Para hacer esta solución, solamente preparamos media cucharadita de bicarbonato, el que utilizamos para hornear, con aproximadamente 20 mililitros de agua. De esta solución que preparamos, solo agregamos 5 mililitros. Y vamos a colocar la solución indicadora. Y vemos cómo la tonalidad de esta solución cambia de ese morado de la solución a este color azul verdoso, ¿no? Muy bien. Muy bien, esta tercera muestra es básicamente agua, el agua que tomamos todos los días, ¿verdad? Agua de garrafón purificada. Entonces, vamos a colocar la solución indicadora a ver qué color pudiera darnos. Podemos notar que nuestra solución indicadora no cambió, ¿no? Básicamente, es el mismo color morado. Entonces, procedemos con la última. Muy bien, la última muestra que tenemos es el jugo de un limón. Son 5 mililitros de igual forma. Vamos a colocar la solución indicadora. Listo. Agitamos un poco y podemos ver la aparición de otra tonalidad. Y podemos encontrar 4 diferentes tonalidades para cada una de las muestras. Les recuerdo, esto era vinagre, esto es bicarbonato de sodio, agua y jugo de limón. Entonces, podemos ver cómo es de diferente de esas tonalidades que pudieron cambiar. Lo que pudiera indicar cada una de las muestras con la escala colorimétrica para medir el pH, ¿verdad? Muy bien, entonces, hay que recordar estas tonalidades. No tienen un orden predeterminado en este momento. Y en la siguiente sección vamos a interpretar los resultados. Cómo pudiéramos interpretarlo con nuestros alumnos y que pudieran ellos presentarnos como un reporte sobre esta práctica. Continuamos con la interpretación de estos resultados. Para poder entender a qué se debió estos cambios de coloración, pues tenemos que entender por qué llevamos a cabo este proceso de extracción, ¿verdad? En este producto vegetal, que fue la col morada. ¿Por qué la solución cambiaba? Bueno, para esto hay que entender que existen diferentes compuestos que van a estar dentro de muchos de los alimentos o frutos que utilizamos. Por ejemplo, algunos de estos frutos rojos, como las frambuesas, las arzamoras, lo que utilizamos, como fue la col morada. Y también en flores, en algunas flores. Todos estos compuestos se le conocen como metabolitos secundarios. Las cuales van a tener una función muy importante en quien lo produce, que son las plantas. Pero también tienen gran relevancia para nosotros cuando los consumimos o los utilizamos. Estos metabolitos secundarios, específicamente en el caso de los que les estoy mostrando, presentan uno en común, se llaman antocianinas, las cuales son flavonoides. Vemos aquí una estructura muy interesante. Tampoco es para que se lo aprendan o se lo pidan a sus estudiantes, pero podría ser relevante, ¿no? Que pudieran interpretarlo y visualizarlo. Por ejemplo, en el caso de la col morada que utilizamos, pues se sabe que hay alrededor de 23 tipos de antocianinas solamente en esta planta, ¿no? Entonces, pues nos habla de la diversidad de productos que se podrían obtener a partir de ellos y su relevancia. Por ejemplo, las antocianinas tienen actividad antioxidante. Seguramente habrán escuchado esto en las cremas que utilizan, en los alimentos, en los suplementos alimenticios. Pues tiene una función muy relevante en nuestro organismo y claro, en los organismos que lo producen como las plantas. Por ejemplo, los protegen de la radiación UV, de los radicales que se pudieran generar. Pues esta es la protección que les brindan a este tipo de compuestos y que obviamente nosotros aprovechamos. En el caso de la col morada, como les mencionaba, tiene una gran cantidad de antocianinas diferentes. Hablábamos de 23 a 29 y una de ellas es la cianilina. Se sabe que esta antocianina puede variar su conformación, su estructura química, como lo podemos observar ante diferentes pHs, y esto le va a brindar diferentes tonalidades a la solución. Esto se debe a que esos cambios químicos le brinda también diferentes propiedades físicas, por ejemplo, en la capacidad de reflejar cierta longitud de onda de la luz que recibe, y es lo que nosotros podemos percibir como un cambio de coloración. Y obviamente nosotros, pues bastante astutos, podemos aprovechar estos cambios de químicos a físicos y de manera visual para poder establecer esa escala de pH. Esos cambios ahora sí relacionados a una tonalidad. Aquí podemos ver que son variaciones pequeñas en esta interacción con esos iones de hidrógeno que se estarían interaccionando y aumentando con la cantidad de pH con lo que se está exponiendo a este compuesto. Por lo tanto, se van a generar estas escalas colorimétricas, y como les estuve mencionando antes, esta escala va a variar dependiendo la solución que estemos preparando, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, si preparamos una solución indicadora a partir de pétalos, a partir de algún fruto rojo o a partir de la colmorada. Cada uno de estos va a tener un conjunto de antocianinas, de metabolitos secundarios, que va a tener las propiedades que yo les mencionaba anteriormente, y se va a reflejar al momento de hacer las escalas. Por eso hay que utilizar la que sea apropiada para la solución que están generando. Por ejemplo, en el caso de la colmorada, esta sería la escala, utilizando la solución preparada como les mencionamos, ¿verdad? Tenemos en el caso del pH 7, que sería cuando colocamos agua, pues esa coloración morado tenue, como si nada más estuviéramos diluyendo la solución indicadora. Y en el caso de soluciones ácidas, pues tendríamos tonalidades que van de rosa hasta rojo, como fue el caso del vinagre y del jugo de limón. Y en el caso del bicarbonato de sodio, lo veíamos en el otro extremo, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vamos a visualizar. Y esto es lo que yo les mencionaba. En el caso de las escalas, vemos tonalidades diferentes. Si utilizan, por ejemplo, estas cintas que ya venden, que son para medir ese pH, pues vamos a ver tonalidades completamente diferentes a las que nosotros pudimos observar con nuestra solución. Y eso es parte por el principio activo que contiene, ¿no? En el caso, por ejemplo, del jugo de limón, que es lo que estábamos midiendo, era el ácido cítrico y en el caso del vinagre, el ácido acético, vemos que aquí se estaría estableciendo que se encuentren en un pH de 2. Y tendría relación con lo que nosotros estuvimos observando, porque vimos una tonalidad entre rosa y rojo. Y en el caso, por ejemplo, del bicarbonato de sodio, nosotros veíamos una tonalidad que va entre azul y verde. Entonces, correspondería a lo que estuvimos observando. Ahora ustedes pudieran analizar otros tipos de muestras que estén al acceso de sus estudiantes y poderlo comparar con esta solución indicadora. Como pudimos observar al momento de realizar el experimento, pues la solución indicadora que tuvo un mejor desempeño fue la que se preparó con temperatura. Y como son, en este caso, esos estudiantes son de media superior, pues fácilmente pudieran prepararlo en la estufa, ¿verdad? Pudieran generar esta solución indicadora a partir de la infusión con la col morada. Muy bien, también otro punto que sería interesante, y es una propuesta a ustedes que pudieran generar esta práctica, por ejemplo, pudieran dividir los grupos, que algunos preparen una solución indicadora como nosotros, con la col morada, otros con pétalos de rosas, otros con frutos, y poderlo comparar, ¿verdad? Sería muy interesante poder, en la clase, poder hablar de pH, de los compuestos fitoquímicos, de los metabolitos secundarios que se encuentran en los diferentes alimentos que consumimos. Entonces, pues también podría ser muy interesante, ¿verdad? Pero a final de cuentas, es una propuesta. Ahora sí que para concluir esta sección de experimentos, pues nosotros les preguntamos, ¿este experimento confirmó la hipótesis que se planteaban? Y si no es así, ¿qué hipótesis se podría plantear? ¿O qué otros experimentos se podrían realizar? Continuando con el tema 3, cambios químicos, comenzaremos con algunos conceptos básicos. Los cambios químicos son un tipo de alteración en la materia. Recordemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Entonces, los cambios químicos van a ser un tipo de modificación de naturaleza química en esta materia, y no solamente afectará a su forma. Podemos ver algunos ejemplos en nuestra vida cotidiana, en los cuales tal vez no percibimos un cambio en su estructura física, pero están ocurriendo de manera molecular. Por ejemplo, cuando cocinamos y añadimos la sal de mesa, estamos modificando algunos enlaces entre los ingredientes de nuestro alimento con esta sal. También otro ejemplo es cuando encendemos una vela. Esto es un proceso de combustión en el cual están ocurriendo cambios tanto en la composición de, por ejemplo, una vela con el oxígeno que tenemos en el ambiente. Además, hay algunos ejemplos clásicos en los que podemos, sí podemos ver de manera visual el cambio químico. Por ejemplo, cuando se nos echan a perder algunas frutas o verduras, hay un cambio en la coloración de estos compuestos, pero a nivel molecular están ocurriendo una deformación o la desnaturalización de algunas proteínas, que bueno, vamos a ver más adelante. Es importante diferenciar los cambios físicos con los cambios químicos. El cambio físico es aquel en el que la materia no va a alterar su estructura molecular. Simplemente va a representar una transformación física como lo es la deformación. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos un papel en el cual lo vamos a recortar. Eso estaría ocurriendo un cambio físico. Simplemente va a ser una alteración en su forma física. Sin embargo, por ejemplo, si observamos, si tenemos este mismo ejemplo de un papel, un cambio químico en el papel sería quemar este papel. Aquí vamos a tener un cambio dentro de su estructura molecular y vamos a obtener algunos productos como lo son, por ejemplo, las cenizas o el dióxido de carbono que se está produciendo en este proceso de combustión entre otros nuevos productos. A estos cambios químicos los podemos clasificar. Una manera en la que los podemos encontrar es a través de la combinación. La combinación es aquel proceso en el cual dos sustancias simples se van a unir para formar un compuesto único, el cual va a tener propiedades diferentes a las sustancias originales. Un ejemplo es cuando mezclamos el bicloro con el metal sodio. Esto va a ser a través de un proceso de combustión y vamos a obtener el cloruro de sodio, el cual es un componente que lo encontramos de manera común en nuestra mesa es la sal de mesa, pero este se origina de dos compuestos simples. Otro ejemplo más sencillo, podemos encontrar la mezcla de, por ejemplo, leche, huevo, harina y chocolate. Estos compuestos de manera simple y de manera individual tienen sus propiedades características. Sin embargo, cuando los mezclamos o combinamos vamos a obtener un nuevo producto, el cual va a ser un pastel de chocolate. Este pastel de chocolate va a tener nuevas propiedades o propiedades particulares que no son iguales a la de estos compuestos simples. Entonces, este es un ejemplo. Ahí ustedes pueden aplicar algunos otros ejemplos que sean más fáciles para sus alumnos para comprender este tipo de cambio químico. También ahí pueden interaccionar con sus alumnos pidiéndoles que ellos expongan algunos ejemplos de estos cambios químicos. Otro tipo de cambio químico es la descomposición, en el cual de modo espontáneo o provocado por algún agente externo, una sustancia compuesta, como por ejemplo aquí en nuestra imagen tenemos una sustancia compuesta por A y B, van a originar dos o más sustancias de estructura simple. Por ejemplo, aquí vemos que se separan tanto el compuesto A como el compuesto B. Un ejemplo de este tipo de descomposición va a depender de la gente causante de la misma. Por ejemplo, tenemos la descomposición térmica, en la cual, como su nombre lo indica, es a través de la exposición a altas temperaturas. También tenemos el ejemplo de descomposición catalítica, en el cual vamos a necesitar a un agente externo, el cual va a tener la propiedad de catalizador. Es decir, va a generar un cambio químico con una alta velocidad a comparación de un proceso natural. Pero bueno, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. En nuestra vida cotidiana estamos expuestos a distintos cambios químicos. Por ejemplo, el proceso de oxidación, en el cual está ocurriendo un cambio químico. Esto lo podemos ver de manera también visual, a través de la oxidación de algunos alimentos. Podemos ver que, por ejemplo, cuando la manzana o la pera está expuesto al oxígeno, que tenemos en el ambiente, ocurre un proceso de oxidación y hay un cambio en la coloración de la fruta. También podemos ver, hablábamos en un principio de, al inicio de esta plática de la combustión, cuando, por ejemplo, encendemos una vela. También la podemos observar cuando iniciamos el fuego, ya sea en una carne asada, cuando encendemos el carbón, o en algún tipo de producción de fuego. Entonces, podemos ver que este es un cambio químico, eso es a través de la combustión. También la desnaturalización lo podemos ver cuando nosotros cocinamos nuestras carnes o, por ejemplo, un huevo. En el huevo podemos observar un cambio en la coloración de nuestra yema y clara. Y, bueno, lo relacionamos con un proceso de cocción. Aquí se podrían imaginar ustedes que podemos cocer un huevo sin utilizar fuego o calor. Vamos a pasar a nuestro experimento, el cual hemos denominado desnaturalización de proteínas. Como ya vimos en los experimentos pasados, es necesario generar una pregunta problema. Nosotros les proponemos como ejemplo la siguiente pregunta. ¿Podemos cocer un huevo sin fuego? Ustedes tendrán que generar esta pregunta dependiendo de las necesidades de su salud. También es necesario construir una hipótesis, la cual les pedimos que ustedes realicen esta hipótesis como actividad y que también ustedes los puedan implementar en sus aulas. Vamos a ver el desarrollo, tanto los materiales como el desarrollo, del siguiente experimento. Después de haber explicado el fundamento de los cambios químicos en la materia, vamos a realizar el siguiente experimento, en el cual necesitamos un huevo, alcohol comercial y un plato plano. El procedimiento consiste en dos pasos. Primeramente vamos a colocar el alcohol en el plato plano, aproximadamente 100 mililitros. Y enseguida vamos a colocar el huevo con mucho cuidado. Y podemos ver que el alcohol va a cubrir totalmente al huevo. Y aquí ya vamos a esperar aproximadamente dos horas para que ocurran los cambios en el huevo. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde los primeros segundos podemos observar un cambio en la coloración de la clara del huevo. Vamos a esperar las dos horas para observar el resultado final. Después de dos horas en exposición del huevo con el alcohol, podemos observar que hubo cambios en las características del huevo. Esto podemos compararlo con lo que observamos cuando cocemos o freímos al huevo por un proceso de calor. Algo importante de mencionar es que el huevo no se puede comer en estas condiciones. Estos resultados los vamos a analizar en la sección de discusión. Una vez realizado el experimento, vamos a continuar con una sección de interpretación de resultados. Como pudimos observar, al estar en contacto el huevo con el alcohol comercial, hubo un cambio inmediato en la coloración de nuestra llama de la clara, perdón, del huevo. Esto es porque el huevo está compuesto por proteínas en un 25%. Si recordamos qué son las proteínas de nuestras clases de biología y de química, podemos recordar que las proteínas son la unión de diferentes aminoácidos a través de un enlace peptídico. Estas proteínas van de más de 20 aminoácidos y las podemos encontrar de manera lineal. Por ejemplo, esta sería nuestra estructura primaria, nuestra estructura secundaria, en donde ya encontramos algunos pliegues o motivos, los cuales les brindan cierta estructura y características a las proteínas. También encontramos a la estructura terciaria, en donde encontramos estos motivos o tipos de uniones entre proteínas, pero hay que, importante destacar que en la estructura terciaria es un solo tipo de proteína. En la estructura cuaternaria hay una interacción entre diferentes proteínas. podemos encontrar en estas proteínas con estructura cuaternaria que dan una estructura esférica. Lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en las estructuras globulares que forman parte de las estructuras, de las proteínas con estructura cuaternaria, son aquellas que se pliegan en forma esférica y que forman una estructura más compleja. El tipo de proteína principal del huevo es la ualfúmina, lo cual es una proteína globular. Esta proteína, al estar en exposición con el alcohol que añadimos a nuestro huevo, va a haber un cambio en la conformación esférica. Aquí podemos apreciar en la imagen que está unida por diferentes proteínas y forman esta forma como de tambor. Es una forma esférica. Al interaccionar con el alcohol, vamos a observar que se va a dar un proceso de desnaturalización de estas proteínas y va a cambiar su estructura. De esta forma esférica, va a cambiar a una forma liminal. Esto es a través del rompimiento de los enlaces entre estas proteínas. Podemos ver que hay diferentes enlaces entre el azul, por ejemplo, en esta imagen, o el rojo o el amarillo. Y en la siguiente imagen podemos ver que ya no están estos enlaces presentes, por lo cual cambia la estructura de esta proteína. Esto es a nivel molecular, pero nosotros lo estamos o lo visualizamos en el experimento por la coloración. Vimos que de un color transparente pasó a un color blanco. Esto, si hacemos un resumen de nueva cuenta o analizamos lo que ocurrió, es que las proteínas que podemos encontrar en el huevo se encuentran de una forma nativa. al interaccionar, por ejemplo, en este caso lo hicimos con alcohol, pero también podríamos intentar hacerlo, por ejemplo, con vinagre, que es un ácido, o lo que hacemos de manera común cada mañana al preparar nuestro huevo a altas temperaturas. Estas proteínas van a sufrir el proceso de naturalización en el cual ya vimos que hay un cambio en su estructura y podemos también observar que puede existir el rompimiento de estos enlaces hasta obtener estructuras más sencillas como péptidos, que es la unión de 20 aminoácidos y posteriormente algo, una estructura más sencilla es los aminoácidos de manera individual, digamos, sin un tipo de unión. Entonces, bueno, de manera, les digo, resumida, las proteínas van a sufrir un proceso de naturalización en el que van a sufrir un cambio en su estructura y, bueno, nosotros lo pudimos observar a través del cambio en la coloración. Y, bueno, después de esta explicación es necesario contestar si realmente el experimento confirmó nuestra hipótesis planteada. En esta última sección de experimentos vamos a concluir con el experimento 3.2 el cual hemos denominado producción de oxígeno. Como ya vimos en el método científico es necesario generar la pregunta problema. Nosotros les ponemos como ejemplo la siguiente. La papa ayudará en la descomposición del peróxido de hidrógeno y, bueno, como el segundo elemento del método científico será generar nuestra hipótesis. Por lo cual solicitamos como actividad que ustedes formulen una hipótesis y que además, bueno, lo implementen con sus alumnos. Posteriormente vamos a pasar a realizar nuestro experimento por lo cual vamos a describir los materiales y el método así como el desarrollo del experimento. Después de ver el fundamento de cambios químicos realizaríamos el siguiente experimento para el cual necesitamos un vaso, una papa y agua oxigenada. Retiramos la cáscara de la papa y la cortamos en pequeños trozos. Vamos a colocar la papa con la ayuda de una cuchara en el vaso. Ahora vamos a colocar el agua oxigenada en el vaso hasta que cubra a la papa. Lo que podemos observar es que hay una producción de oxígeno. Vamos a revolver un poco para que logremos observar toda la espuma que se está formando al interior del vaso. veamos toda la espuma que se acaba de formar. después de ver estos resultados vamos a pasar a la sección de discusión de resultados. Como pudimos apreciar en nuestro experimento se dio la formación de estas burbujas esto a través de los productos que obtuvimos que fue el oxígeno. Entonces algo muy visual para nuestros alumnos también fue ver la formación de esta espuma que debemos conocer cuál es el fundamento de esta formación por lo cual es necesario conocer a nuestros compuestos los cuales utilizamos durante el experimento. El peróxido de hidrógeno el cual es también conocido como agua oxigenada y tiene múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Podemos ver su estructura química que está compuesta por dos hidrógenos y dos moléculas de oxígeno y la cual se es relativamente estable a temperatura ambiente pero se puede descomponer a dos moléculas de agua por ejemplo si partimos de dos moléculas de peróxido se va a descomponer a dos moléculas de agua y una de oxígeno esto de manera normal o de manera natural es un proceso lento no podemos obtener de manera inmediata agua sin embargo hay algunos compuestos o elementos que aumentan la velocidad de reacción los cuales son conocidos como catalizadores los como les comentaba los catalizadores se encargan de aumentar la velocidad de una reacción química un ejemplo sencillo es cuando nosotros vamos a prender una fogata nuestro catalizador sería la gasolina por ejemplo aumentamos la reacción de combustión para generar fuego entonces eso es un ejemplo de nuestra vida cotidiana en el caso de descomponer a este peróxido para obtener oxígeno podemos observar a una enzima que está presente en las papas que es la catalasa la catalasa como les decía se encargan de descomponer este peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua esta enzima también tiene funciones biológicas en nuestro cuerpo como defensa contra algunos agentes patógenos o bichos que se que se encuentran en el medio externo y quieren ingresar a nuestro cuerpo esa es una función biológica pero bueno ahorita nos interesa la función que tiene como catalizador en este caso la catalasa la encontramos en la papa y al momento de que nosotros pusimos esta papa en nuestro vaso y la pusimos en contacto con el peróxido de hidrógeno pudimos observar la formación de oxígeno esto bueno gracias a la descomposición de este compuesto de peróxido para darnos como producto el agua y el oxígeno nosotros pudimos apreciar esta formación de oxígeno a través de el burbujeo o la espuma que observamos en la superficie de nuestro vaso con estos resultados y con la interpretación y discusión de ellos podemos responder la siguiente pregunta el experimento confirmó tu hipótesis es necesario que nosotros respondamos a la hipótesis que formulamos continuamos con el último experimento del tema de cambios químicos el cual se titula un huevo desnudo en este experimento vamos a ver qué sucede cuando colocamos un huevo de gallina en contacto con una solución ácida en este caso estamos utilizando vinagre la cual tiene como principio activo el ácido acético alrededor del 4% una vez que ustedes revisen su material complementario donde viene el desarrollo del experimento pues será necesario que ustedes planteen su pregunta científica o su problema en este caso nosotros les planteamos una que sería qué le pasa al cascarón de un huevo en contacto con vinagre muy bien una vez que tienen su pregunta es necesario una que intente resolver la pregunta que se estaban planteando y que vaya acorde a la metodología o el desarrollo que vamos a realizar con este experimento muy bien continuamos con el video donde se va a proyectar el desarrollo del experimento y los materiales necesarios muy bien una vez que terminamos con este tema de reacciones químicas vamos a continuar con este experimento para esto vamos a necesitar un huevo y tres recipientes uno de los recipientes vamos a colocar vinagre estos de los volúmenes en este caso pues van a ser los necesarios para cubrir el huevo el segundo recipiente va a tener agua agua potable y un tercer recipiente el cual va a estar vacío el primer paso será colocar el huevo en el recipiente con vinagre y nos damos cuenta que cubre la totalidad de él en los primeros segundos en cuanto lo colocamos vamos a ver que comienza a haber cierto efecto o cierta reacción en la superficie del huevo como lo vamos a ver a continuación como podemos observar a los primeros segundos de colocar el huevo en el vinagre comienzan a surgir algunas burbujas en la superficie del cascarón del huevo muy bien concluido este primer paso vamos a hacer una pausa y resolver la siguiente pregunta entre este paso y el siguiente vamos a tener un periodo de espera de 24 a 48 horas para poder ver el resultado final muy bien transcurridas 24 horas vamos a continuar con este experimento aquí yo les recomendaría utilizar si tienen un recipiente con tapa por ejemplo este vamos a observar otro efecto que vamos a explicar posteriormente pero vamos a ver cómo la tapa se va a empezar a inflar esto es un efecto muy interesante porque es parte fundamental de la reacción que se está llevando a cabo entre el vinagre y la cáscara del huevo en este siguiente paso vamos a retirar el huevo del vinagre con mucho cuidado y lo vamos a pasar al recipiente con agua esto para enjuagarlo y limpiarlo del vinagre que pudiera quedar en la superficie desde el contacto desde el primer contacto nuestros dedos con el huevo vamos a percibir una diferencia con el huevo que colocamos al inicio pero será necesario realizar este experimento para poder observar qué es realmente lo que estamos sintiendo con nuestros dedos una vez que enjuagamos el huevo en el agua y retiramos el exceso de vinagre podemos observar el cambio en la estructura del huevo podemos percibir que ya carece de la cáscara entonces lo que separa la clara y la y y y y es la membrana intermedia entre la cáscara y el contenido del huevo aquí podemos comparar con un huevo sin tratamiento y un huevo tratado con el vinagre por 24 horas podemos percibir la carencia de esa cáscara y cómo podemos manipularlo fácilmente como resultado pues vamos a tener un huevo saltarín con esta carencia de la de la cáscara pues va a ser mucho más flexible concluido este experimento y obteniendo estos interesantes resultados vamos a pasar a la sección donde vamos a discutir estos resultados y poderlos interpretar junto a nuestros alumnos muy muy bien ya obtuvimos este interesante resultado verdad pero hay que interpretar qué es esto que estamos observando muy bien para comenzar a hablar qué es lo que sucedió qué es lo que estuvimos observando hay que entender qué componentes se encuentran en el cascarón del huevo o en el huevo en general muy bien pues un huevo si nosotros tenemos este pequeño diagrama bastante sencillo vemos también algunos nombres complejos pero lo que tenemos que entender de esto es que el huevo va a tener el cascarón que nosotros observamos en la parte superficial el que tocamos que a veces se nos puede llegar a quebrar pero también va a estar protegido al interior por una membrana esa membrana es la que ustedes estaban tocando después de colocarlo en el vinagre las 24 horas veían que era más flexible incluso podían soltar el huevo a cierta distancia y este no se quebraba como si lo hacía el cascarón duro entonces esto es interesante conocer lo que lo conforma lo que nosotros nada más alcanzamos a observar fue eso el cascarón inicial y la membrana más flexible después del tratamiento con vinagre pero a qué se debe que ese cascarón tiene esa rigidez pues su principal compuesto es el carbonato de calcio que es lo que conforma y le da esa estructura firme y rígida muy bien pero entonces qué sucedió con el vinagre qué es lo que estaba interaccionando realmente pues este carbonato de calcio es lo que estaba interaccionando con el ácido acético del vinagre en estas reacciones químicas que estuvimos mencionando a inicio del módulo pues si hay una interacción entre un ácido y un carbonato vamos a tener como resultado diferentes compuestos diferentes productos y estamos viendo que pues en este cambio químico obtenemos por ejemplo el acetato de calcio una vez que interaccionan agua y el dióxido de carbono si el dióxido de carbono seguramente les suena porque pues es un gas y este era el que ustedes estaban observando en esas burbujas que se formaban al colocar el huevo en el primer instante que ustedes colocaban el huevo en el vinagre veían cómo se comenzaban a generar estas burbujas y además pues en la superficie del huevo se empezaban a formar muchas y si ustedes colocaban el huevo en el vinagre en un frasco cerrado podían observar cómo este se inflando pues es debido a esto una vez que lo colocan comienza a proceder la reacción hasta que se disuelva en su totalidad del cascarón porque pues este está conformado en un 94% de carbonato de calcio y este se va a hacer ese cambio en esta reacción química hasta generarse estos productos y parte de ello pues es este gas que estamos viendo ahora sí que estamos viendo al colocarlo en un frasco cerrado podemos ver por lo tanto esas burbujas que estuvimos observando podemos decirlo así a nuestros estudiantes es dióxido de carbono lo mismo que nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono una vez que lo utilizamos pues es este gas que se estaba formando después de esta reacción química además de lo que quedaba sedimentado que era el acetato de calcio y el agua que se encontraba en muy bien pues tenemos por lo tanto como un resultado de esta solución final que pues ahí nosotros no observamos nada pero si las burbujas en la superficie y al final obteníamos ese huevo sin el cascarón pero con esa membrana flexible por eso ustedes los maestros que son de grados más bajos por ejemplo de primaria pudieran hacer esta prueba de hacer que rebotar el huevo en carece de este carbonato de calcio también pudieran agregar por ejemplo colorantes y el huevo tendría una coloración diferente además pues podría rebotar entonces también puede ser atractivo no ahí ustedes pudieran modificar esas partes de la práctica para que pudieran ser más atractivos dependiendo sus necesidades y las necesidades de los niños pero en general este es el fundamento de este experimento vemos esta reacción con ácidos en el ácido acético el carbonato de calcio y los productos se generan entonces así hay que mencionarlo a nuestros estudiantes el gas que se forma y cómo se comienzan a disociar estos compuestos muy bien entonces nosotros nos tenemos que preguntar si el experimento logró confirmar la hipótesis que nos planteábamos en inicio continuando con el último tema de este módulo de experimentos recreativos del curso de química para educación media superior tenemos el tema número cuatro métodos de separación antes de iniciar con el experimento es necesario tener algunos conceptos para lograr comprender el fundamento de este experimento primeramente los métodos de separación son aquellos procedimientos físicos que permiten separar dos o más componentes de una mezcla una vez que ocurre esta separación estos componentes van a mantener su integridad y su naturaleza química dentro de los métodos de separación más comunes podemos encontrar el tamizar el cual consiste en separar sólidos de diferentes tamaños esto a través de una malla o tamiz en el cual vamos a separar los sólidos de gran tamaño van a quedar contenidos y los sólidos de menor tamaño van a pasar por estos agujeros o por estos poros de nuestro tamiz un ejemplo clásico que podemos observar de manera cotidiana es la separación de grava y arena y esto es muy común en construcción otro tipo de método de separación es la destilación en la cual consiste en la separación de dos líquidos que son solubles entre sí y este tipo de separación aprovecha o lo que en lo cual se basa es la diferencia en el punto de ebullición recordemos que el punto de ebullición es aquella capacidad que tiene la presión de vapor de nuestro líquido en alcanzar el vapor atmosférico externo un ejemplo podemos encontrar la separación de agua y alcohol otro ejemplo de método de separación es la filtración en el cual a través de un filtro que tiene un tamaño de poro específico vamos a separar los sólidos que no son solubles en un líquido esto un ejemplo común podemos encontrarlo nuestras cafeteras en donde se utiliza un filtro y el café es retenido cuando pasamos un líquido por ejemplo en nuestra agua caliente el agua caliente o el agua en general tiene moléculas pequeñas que van a lograr atravesar este 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 filtro otro método de separación es la cromatografía la cromatografía es un método de separación de mezclas un poco más complejas en este tipo de método se va podremos determinar la el contenido de nuestra mezcla y de manera general existen diversos tipos de cromatografía pero vamos a enfocarnos en la cromatografía en papel en este tipo de cromatografía vamos a tener una fase estacionaria es decir como su nombre lo indica no va a tener movilidad y una fase móvil la cual como su nombre lo indica tiene movilidad aquí por ejemplo en nuestro en la cromatografía de papel tenemos una fase estacionaria que es celulosa y una fase móvil que eso va a depender del tipo de disolvente que utilicemos un ejemplo es utilizar alcohol y bueno vamos a poner en contacto nuestra muestra la muestra que nosotros queramos separar sus componentes y vamos a colocarlo en una tipo cámara en donde va a interaccionar el disolvente con nuestra muestra y por un proceso de capilaridad va a subir o desafiar las las leyes de gravedad y se va a lograr separar estos componentes una de las aplicaciones más comunes de este tipo de separación es determinar los compuestos de algunas plantas esto sabemos que estas plantas contienen pigmentos los cuales bueno por este tipo de técnicas podemos separarlas y determinar cuáles son los pigmentos y bueno una vez que ya tenemos esta base de fundamentos vamos a pasar a realizar el siguiente experimento el cual hemos denominado como cromatografía como ya vimos es necesario generar una pregunta problema en la cual nosotros les proponemos la siguiente se podrán separar los componentes de la tinta de una pluma por cromatografía de papel es necesario construir una hipótesis que pueda resolver nuestra pregunta problema y bueno eso es algo que le solicitamos a ustedes o que ustedes pueden pedirle a sus alumnos continuamos con el video en donde vamos a desarrollar los métodos así como en general todo el proceso de este experimento después de ver el fundamento de cromatografía vamos a realizar este sencillo experimento para el cual necesitamos papel filtro esto en tiras diferentes plumas de colores un recipiente con tapa y alcohol comercial con nuestras plumas de colores vamos a realizar un dibujo de círculo en la parte superior de nuestro papel filtro de ¡Gracias! El siguiente paso será colocar en nuestro recipiente con tapa nuestros papel filtros con la tinta de cada una de nuestras plumas Para posteriormente agregar aproximadamente 5 mililitros de etanol Y vamos a tapar nuestro recipiente Una vez obtenidos nuestros resultados vamos a pasar a la sección de discusión Como pudimos ver en nuestros resultados, una vez que colocamos nuestra fase estacionaria, es decir, nuestro filtro de papel Y que colocamos nuestras muestras, en este caso utilizamos las tintas de diferentes plumas, colores de plumas Y bueno, pudimos observar que una vez agregando el disolvente, en este caso alcohol comercial Pudimos ver que al formar esta cámara, después de un tiempo, esta fase móvil empezó a ascender hacia arriba La capilaridad es la capacidad de los fluidos por subir o bajar por un tubo capilar Esto debido a que la fuerza intermolecular de las componentes del líquido es menor que la adhesión del líquido al material Una vez que ya analizamos y discutimos nuestros resultados, es necesario contestar nuestra pregunta final ¿El experimento confirma tu hipótesis? Continuamos y concluimos este módulo con las estrategias de reforzamiento una vez que llevamos a cabo los experimentos Aquí vamos a incorporar como estrategias a todos los temas que desarrollamos y todos los experimentos Cada uno de ellos la podrán adaptar a cada tema Nosotros les vamos a proporcionar en el material complementario los moldes para cada uno de estas estrategias que les vamos a mostrar En el primer caso, les proponemos a los grados menores de educación básica Que serían primero, segundo, incluso tercer año de primaria, tal vez cuarto año Ustedes decidirán Planteamos por ejemplo un juego de memoria, que lo pudieran hacer de manera virtual Es un PowerPoint interactivo, que como les menciono van a tener el molde y lo van a poder adaptar a las necesidades Solamente será necesario intercambiar, por ejemplo, el contenido de cada tarjeta Les voy a mostrar cómo funciona con nuestros estudiantes Una vez que realizamos el experimento, obviamente se dará un intercambio de ideas entre ustedes y ellos Ustedes podrían plantearles esas preguntas científicas Cómo las resolvieron, qué fue lo que observaron Básicamente como si realizaran un informe de esa práctica, de ese experimento Pero va a ser un poco más platicado Sería ahora sí que muy complejo para niños tan pequeños Pues hacer un escrito, básicamente imposible Entonces por eso nosotros lo proponemos como un juego Que sería recordar lo que estuvieron viendo Aquí incorporamos de todos los temas solamente para que sea un ejemplo Por ejemplo, en este caso ustedes El estudiante les diría un número que intentarían seleccionar Es como un juego de memoria Y aquí vemos lo que habíamos platicado en los módulos En el caso del experimento y el principio de Arquímedes Entonces nosotros buscaríamos el concepto de principio de Arquímedes En este caso, aquí aparecería Si, por ejemplo, su estudiante eligiera otra tarjeta que no coincidiera Pues volverían a iniciar con otro turno ¿Verdad? En este caso, dándole a la X, se vuelve a cubrir ¿Qué sería importante? Ustedes pudieran aplicar, por ejemplo, un cuestionario Hacer preguntas Si revelaron esta imagen Hacer una pregunta respecto al tema Por eso les digo Este es un molde Ustedes pueden colocar la imagen que requieran Y la pregunta necesaria para buscar la tarjeta que corresponda Y ahí pues su estudiante tendrá que identificar Cuál es la imagen Con qué frase o qué palabra se requiere Pero para poder revelarla Tendrán que resolver un cuestionamiento De esta forma podrían evaluarlo de esa forma con sus estudiantes Y además de ser como un juego Y una dinámica Pues ellos tal vez se interesen un poco más Y pues va a favorecer que esos Conocimientos que estuvimos desarrollando Los experimentos Pues sean Más fácilmente adquiridos por ellos ¿Verdad? Muy bien En este caso pues Como les menciono Les muestro Les voy a mostrar todas las tarjetas Como podemos ver Pues cada una tendría su relación El molde lo van a tener Únicamente lo que tendrían que hacer Es retirar la imagen Y intercambiarla por otra Y sería básicamente todo Entonces este molde lo podrían adaptar A básicamente todos los temas Incluso pues si tienen alguna duda Al final les vamos a dejar Nuestro contacto Muy bien Este es el caso De la Pues esta forma ¿No? De aplicarlo a estudiantes De menor grado Pero en el caso de los estudiantes Que ya son mayores Que se encuentran No sé Sexto año Ya se encuentran En nivel secundaria Pudiéramos aplicar Ahora sí Un informe del experimento También les vamos a dar Un molde que se pudiera Rellenar Este molde pues va a estar Adecuado al método Científico que mencionábamos Debe llevar un título Este título va a describir El tema que se va a desarrollar O el experimento en particular Puede ser que en un mismo Informe se involucren Más de un experimento Por eso se hablaría del tema ¿No? O si es del experimento específico Ustedes como docentes Establecerían el título De igual forma El objetivo O el propósito De este experimento Aquí es importante Recalcarlo Ustedes van a proporcionárselo Pero es el propósito Del experimento No el aprendizaje Que va a lograr el estudiante Sino Ahora sí que El propósito que buscan Con el experimento En particular No con el tema Esto es importante Recordarlo También Sería necesario Incluir una parte De antecedentes Como les menciono Pues ya con estudiantes De grados mayores Pues ellos ya pudieran Hacer una búsqueda Pero Sería muy importante Que aplicaran Los conocimientos Que ustedes Previo al experimento Les habrían brindado Ahí ellos pudieran Redactar Ya sea con unas preguntas Algunos cuestionamientos Plasmar Esas Ideas Previas a la práctica Que eso es muy importante Antes de hacer un experimento Hay que saber Qué es lo que estamos Intentando ver ¿Verdad? Eso es muy muy importante Y esa parte Es la que se rellenaría Por parte del alumno O es lo que Nosotros les proponemos De igual forma Si ustedes Consideran Que estos antecedentes Deben de ser brindados Por ustedes Pues también Lo pueden incluir De su parte Por otro lado Será necesario Elaborar esa pregunta Científica Que les mencionaba A partir Pues del tema Que se va a generar Y de la metodología Que se va a emplear En el caso Pues la pregunta O la problemática Digamos el fenómeno Que se intenta describir Deberá ser planteado Por el alumno También Tenemos La parte de la hipótesis Una vez que planteamos Esa pregunta Pues con nuestra hipótesis Nosotros O sus estudiantes Van a intentar Generar Una suposición Basada en el conocimiento Previo Que ustedes Le brindaron Para poder Resolver Esa problemática Es una Se dice Suposición Pero debe ser Fundamentada Con información Previa También Es importante La parte De los materiales Esto es lo que Pudieran ellos Revisar Y esto va Va a describir Los requerimientos Mínimos Para el desarrollo Del experimento En este caso Ustedes deberán Proporcionárselo Y de igual forma El desarrollo Del experimento Aquí Pues se deberán De establecer Los pasos De manera clara Si bien Pues ustedes Tal vez Los puedan seguir De manera virtual Es importante Que ellos tengan Ese Esa experiencia Antes de llevar A cabo El experimento Por otra parte Se propone También Muchas veces En los diagramas En las Perdón En los manuales De práctica Los docentes Proporcionan El diagrama De flujo Sin embargo Una recomendación Es que Esos diagramas De flujo Sean elaborados Por los estudiantes Porque muchas veces Nosotros Pues los adaptamos A como los Llegamos a entender Es más sencillo Que el estudiante Lea el desarrollo Del experimento Y ellos Planteen Ese diagrama De flujo De la forma Que lo puedan leer Que lo puedan Interpretar fácilmente Entonces Nuestra propuesta Es que ellos Lo realicen Por otra parte Tenemos La sección De resultados En esta parte Pues ellos Van a describir Sus observaciones Pueden apoyar Por ejemplo Con dibujos O describiéndolo O describiendo Las partes Del Partes En un dibujo O con tablas Ahora sí Que va Va a depender Del grado De sus estudiantes Y pues Ustedes Como manejen Su grupo Y por otro lado Pues serían Las conclusiones Que es parte fundamental Una vez que Obtuvieron los resultados Pudieron interpretarlo Con los antecedentes Pues van a refutar Esa hipótesis Que se había planteado Y van a decidir Si se cumplió Lo que habían planteado En un inicio O se tendría Que plantear Otra O incluso Si sería necesario Realizar otros experimentos También Deberá ser realizado Por el alumno Y finalmente También les proponemos Realizar un cuestionario Como en el caso De la memoria Para los Alumnos De menor edad De grados Más bajos Pues ellos Ahí sería Envolucrarlos Con un juego En este caso Nosotros podríamos Plantearle Esas preguntas Ya plasmadas En papel En escrito Y ellos Los pudieran resolver También sería Parte importante Para poder Ver cómo ellos Interpretan Los resultados Y los fenómenos Que se pudieran observar En el desarrollo Del experimento Finalmente Pues les mostramos Las partes Del informe Que nosotros Les estamos proponiendo Digamos Es un informe Completo Ahora sí Que ustedes Decidirán Y adaptarán Este informe A sus necesidades Al grado De sus alumnos Como les digo Recomendamos Este informe En caso de los estudiantes Que ya son Pues de grados mayores Que ya han aplicado En esta parte Del laboratorio Puede ser No sé Sexto año Y los grados De secundaria Y pues sí Sería La parte fundamental Que ustedes Planteen Este Las partes Del informe Como nosotros Yo les mencionaba En el material Complementario Ahí se van a encontrar Esos informes Para las distintas Prácticas Los distintos Experimentos Que realizamos Finalmente Les mostramos Las partes Del informe Que nosotros Les estamos Proponiendo Esto pues sería Un informe Completo Digamos Pero tendrá Que ser adaptado Por ustedes A sus necesidades Al grado De sus alumnos Recordando Como les mencionaba Que pues esto es Para alumnos Que ya son De grados mayores Que incluso Ya habrán realizado Tal vez algún informe Algún reporte Que serían Alumnos De sexto año De los Tres años De secundaria Y pues a final De cuentas Ustedes van a adaptar Estas partes Del informe En el material Complementario Nosotros Les estamos Enviando Una propuesta De informe Para todos Los experimentos Como reto Porque se nos Solicita Que ustedes Envíen una tarea Recordando Que pues se les va A una constancia Por horas de taller Y por horas De trabajo En casa Pues les vamos A solicitar Que nos apoyen Con el llenado De uno De estos informes Ustedes elegirán Uno de los temas Que observamos En los experimentos Y lo rellenarán Resolviendo Pues cada parte También si Requieren Adaptarlo De una vez Pues nos lo pueden Enviar adaptado Y resolviendo Todas las partes Que vienen En ese informe Que nosotros Les proponemos Esto pues se va A enviar Al contacto Que les vamos A mostrar Al final Y tienen el tiempo Que se les Mencionó En la convocatoria Para poderlo Entregar Me gustaría Concluir Este taller Ahora sí Que nos vamos A salir Un poco Del tema De química Pero pues Si es parte Del desarrollo De experimentos Con nuestros Alumnos Seguramente Y habrán Vivido Todo este año De pandemia Con complicaciones Para poder Atender A todos Sus alumnos Las diferencias Que hay Entre unos Que pueden Utilizar El material Didáctico Virtual Didáctico Que no Sabemos Que han hecho Esfuerzos Grandísimos Pero pues Es importante Esta parte Si hay posibilidad De involucrar A nuestros estudiantes En el desarrollo De experimentos Involucrarlos En la parte Pues una vez Que lo vemos Teórico Que ellos Lo puedan Observar Que puedan No sé Interesarse Un poco más Porque Es lo que se ve Cuando ellos Se involucran Más Pues es más fácil Incorporar ese conocimiento Y poderlo Aplicar Incluso Y es de aquí La frase Que nosotros Les ponemos Que nos pareció Muy interesante Y creo que va Adecuada A esta idea Es Dime y lo olvido Enseñame Y lo recuerdo Involúcrame Y lo aprendo De Benjamin Franklin Entonces Es lo que nosotros Proponemos Un poco más De esfuerzo Para que sus estudiantes Los puedan involucrar En estos ámbitos De ciencia También Decirles Que el COSIT El pase Del SIPNOR Realizan Diferentes Dinámicas Videos Intentando Involucrar A los estudiantes A estas áreas De la ciencia Entonces También Sería importante Que ustedes Aprovecharan Todas estas Plataformas Muy bien Ahora que les dije Esas palabras Ahora sí Nosotros nos despedimos Les agradecemos El tiempo El esfuerzo De estar en este taller Esperemos Que los experimentos Que les planteamos Sean de su interés Que La manera De interpretarlos Les sea útil Y lo puedan aplicar A sus alumnos Intentamos Que fuera Digamos Lo más sencillo Pero que tuviera Cierto contexto Sabemos que es complicado Porque pues estamos Hablando desde Primer año De primaria Hasta tercer año De secundaria Pero pues Esperemos haberlo adaptado Habrán visto niveles De dificultad Entre cada uno De los experimentos Y ustedes pues Decidirán Y lo podrán adaptar A sus aulas Les recuerdo Nosotros fuimos Mi compañera La maestra En ciencias Verónica Sánchez Su servidor Kevin Guerra Y nuestro contacto Es el siguiente Gipsipnor Arroba Gmail Punto com Aquí ustedes Podrán Enviarnos Sus dudas Enviarnos Sus retos Su trabajo Que sería Ese informe Que les estamos solicitando Donde se incorporarán También preguntas Que se realizaron En el desarrollo De cada uno De los experimentos Muy bien Les agradezco De nuevo Y nos vemos En otra ocasión